Aliados de Juan Guaidó se reúnen para aplicar el Tiar Militar a Nicolás Maduro. Venezuela cuenta con muchos países para lograr su libertad. Juan Guaidó sigue sumando triunfos y Maduro fracasos. El apoyo extranjero es vital para la salida de Nicolás Maduro. Países de la región del Tiar y otros aliados de Europa, como Francia, Italia y Alemania, se preparan para apoyar una coalición militar para la salida de Maduro. Estados Unidos es el principal aliado de Venezuela, mientras que Maduro tiene como principal aliado a Cuba y quizás a Rusia. China se lava las manos, no se mete en ese terreno. Lo de ellos es comercial. Rusia aún juega como en ambos bandos porque ha ayudado a Estados Unidos, pero a veces ayuda a Maduro. Rusia no quiere perder ese pedazo de tierra que tiene en Occidente y es por eso mismo que Estados Unidos amenaza un bloqueo total a Venezuela. De esta forma quedan aislados de estos posibles aliados como Rusia. El mundo entero sabe que ya no hay diálogos, ya no hay esperanza de una salida pacífica y Maduro no ha dicho más nada. Solo la mesa de diálogo con opositores que realmente no lo son. Parece que va por el mismo camino de Cuba, pero Estados Unidos se ha puesto como meta que eso no pase. Y esta vez no hay una crisis con Rusia como lo hubo en la Habana. Así que para Estados Unidos sería más fácil impedir que Venezuela se convierta en una Cuba. Pero el pueblo venezolano que ha luchado por tantos años van a tener que hacer un esfuerzo más para que no se acostumbren a lo que está sucediendo, a lo que Maduro ha dado, pues Venezuela tiene las riquezas necesarias para ser nuevamente la economía número uno de América Latina. Nicolás Maduro lo ha estropeado todo. Todo lo que toca a Maduro se echa a perder. Es hora que el mismo pueblo venezolano se lo haga saber. Y esto, tienen que recordarlo, es que no están solos. Esta vez tienen a Juan Guaidó, a un grupo fortalecido detrás de él, y a los militares y los países internacionales. Los países reconocen a Juan Guaidó. La próxima manifestación será muy vital y clave para el procedimiento que hará los países del TIAR. Y se espera que, mientras se estén dando estas manifestaciones que no sabemos si podrán durar muchos días, en ese momento se pueda lograr una extracción militar a Nicolás Maduro. Díganos usted, ¿qué opina?